La tira de arriba Hay que quitarle una a la que pongamos ¿Cómo estás, Juan Pablo? Vamos a acabar esto y ahora vamos poniendo con cuidado porque yo no he sido A lo mejor no tengo que poner el helón No, con uno es bastante lo que tiene que estar bien trenzado Vamos ya en la tira de arriba Esta es más o menos también, ¿no? Es más o menos Eso está ya fatal, ¿eh? Este, por aquí Eso déjala abrirlo Lo que decimos ahora Y todo lo que vamos sacando cada uno para esta carpeta O sea que se podrá descargar todo cuando acabamos el proyecto Está todo para descargar Bueno, vamos a ponerlas todas Todas y ya está, ¿eh? Y ahora igualamos Ahora vemos si nos compensa Y sin querer Pero bueno, ¿no? No pasa nada, ¿no? Saberlo y ya está Claro, eso es lo que nos va a ser viento ¿Qué más? ¿Tanto arriba ya bien asegurado? Más o menos Yo voy mirando